Que la materia es un medio para algo, pero no es un fin. Cuando la materia deja de ser un fin y se convierte en medio, entonces empiezan los cambios. Aquí estamos en una enseñanza totalmente senia, porque hablamos del árbol. Son los dos cejos, había otro que estaba aquí, se murió, pero era el triángulo, la trinidad. La trinidad, ¿qué nos dicen los árboles? Nos dicen que realmente cuando tú tienes dos polos y tú eliges uno, te pierdes la experiencia del otro. Si yo ahora digo, este árbol o este, yo digo este, tomo conciencia de este, pero me pierdo la conciencia de este. He tomado partido, he decidido y he cortado con una opción. Decidir quiere decir cortar, decidere, cortar. He cortado con esa opción, elijo esta. Pero ¿qué pasa si yo experimento esta y después experimento esta? En el momento en que fusiono ambas experiencias, no es ni esta ni esta, sino la del punto medio. La fusión de los dos. Por eso yo tengo que experimentar mi parte masculina y femenina, si quiero fusionar las dos. Por eso hay una ley, que es una de las leyes superiores del universo, que dice que si quieres avanzar en el mundo material, tienes que equilibrar tus polaridades. La ley del equilibrio y la polaridad, que es que siempre los dos polos les falta el otro. O sea, a este polo le falta aquel y a este polo le falta este. Si yo vivo los dos, los puedo integrar en mí y hacer la suma de los dos. Esa es nuestra misión. Fusionar las polaridades. Si hacéis una lista de vuestras polaridades, veréis lo que habéis venido a aprender. Cuando yo soy fanático en algo, es que he elegido un polo y estoy despreciando el otro. Cuanto más fanatismo, más desequilibrio en los polos. Buscar en vuestras vidas aquello que está desequilibrado y veréis lo que habéis venido a equilibrar. Es muy fácil. No hace falta que nadie canalice. Simplemente tú te observas y dices, mira, en esto soy radical. Ya está. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con el idioma esenio. Las cosas que son verdaderas son simples y sencillas. La sabiduría es tan simple, que tan simple que es, no la estamos viendo. Porque nos pensamos que tiene que ser todo muy complicado. Y vamos buscando las cosas complicadas cuando las cosas sencillas de la vida nos dan las informaciones. Aquí, en este momento, estamos viendo, entre comillas, un simple jardín. No hay 300 gurús aquí haciendo sus charlas. No. Es un jardín. Y yo estoy aquí, como Bedel, del jardín, para daros la información. Pero luego desaparezco para que seáis vosotros los que viváis la experiencia única y repetible con vosotros mismos. No hay nada más. No hay ningún afán de convencer nada. Es un afán de decir, oye, te doy las claves, te doy el código y luego tú intenta hacer tu trabajo. Porque la vida es eso. Porque si no estamos creando nuevas sectas y estamos creando nuevas religiones que no nos llevan a nada. A ningún punto. La única cosa que nos puede llevar a unificarnos es que el ser humano tenga conciencia y libertad para darse cuenta de lo que es. Si nuestra glándula pineal no se utiliza, no nos daremos cuenta de lo que somos. Realmente es importante que entendáis que no hay diferencia entre Palestina y Glastonbury. La diferencia es en la frecuencia de la energía. Pero la misión es la misma porque desde Palestina salieron los esenios hasta Glastonbury para crear la nueva Jerusalén. La Jerusalén estuviera más acorde con la frecuencia. La nueva Jerusalén no es una nueva religión. La nueva Jerusalén es simplemente el despertar de la conciencia dentro de un ser humano. A través del corazón. Entonces, la enseñanza más importante, senia, se basa en los árboles. A los niños le decían, tú tienes que ser como un árbol. Con fuertes raíces, con un tronco rígido y con una gran copa. Pero claro, tres partes, fijaros. Raíces, tronco y copa. Tres partes. Vamos a la Trinidad. ¿Qué pasa si yo corto las raíces? Ya puedo regar el árbol que no crece. Toda esta gente que se está equivocando, que no es malo, se está equivocando, ensayo y error, colgándose de la parte espiritual y olvidando la parte material, está viviendo una experiencia de desequilibrio que tiene que armonizar. La parte espiritual que has colgado de la parte espiritual es igual de desequilibrio que el que se cuelga de la parte material. O sea, solo existe lo que veo y lo que toco. Bien, te estás equivocando, pero vívelo. Vive ese error. ¿Qué vas a vivirlo? Trescientas vidas, vívelas. Vive la materia, vive la posesión, acumula. Cuando tengas acumulado, te vas a morir. Y te das, ostras, ahora lo he perdido todo. Venga, otra vez, acumula, otra vez te mueres. Trescientas veces, lo has perdido. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que no es lo que acumulas, sino lo que haces con lo que acumulas? Sí. ¿Cuántas vidas te ha costado? ¿Cinco mil quinientas? Buenas sean. Buenas sean. Porque no hay error. El error es pensar que el otro tiene que estar equivocado. No. ¿Estás ahí? Vale. Experimenta. ¿Te has colgado en la parte espiritual? Vale. ¿Qué haces? ¿Perder las raíces? ¿Que si ahora esto? ¿Que si una ayahuasca? ¿Que si ahora lo otro? ¿Que si ahora cien mil libros? ¿Que si ahora tal? Vale, vale. Ando. Pero te pasará igual como el otro que acumula materia. Estás acumulando experiencias, pero no integras ninguna. Ya pararás. Ya pararás. Pero tienes que vivirlo porque si no, no te lo vas a creer. Si alguien dice, oye, para ya. ¿Cómo que pare? Si yo tengo mucha hambre de experimentar. No experimenta. Pero es que a lo mejor un minuto en el chalice, siendo, equivale a cien horas de experimentación. A lo mejor. Conscientemente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos en la trinidad. Estamos en un mundo trino. Y ese mundo trino o lo entendemos o nos perdemos. No por hacer muchas cosas voy a avanzar más espiritualmente. Sí por hacerlas conscientemente. Y por empezar a ser. Por empezar a vivir ese ser en mi interior. Ahora mismo, si estuviéramos en silencio, este jardín nos hablaría. Nos habla cada momento. Por eso yo estoy intentando. En dos horas, poder explicarlo todo para que no os perdáis nada. Pero luego si alguien quiere salir de la tienda a comprar e irse fuera, también lo puede hacer. No pasa nada. Porque es una opción. ¿De acuerdo? Por cierto, que la tienda tiene cosas muy bonitas, ¿eh? Las horas como son. ¿Eh? Tiene cosas bonitas. Ahora, son sin generar el equilibrio a las cosas. Si alguien dice, no, no, yo quiero ir a comprar y me olvido de esto, perfecto. Es su experimentación. Pero yo, en este momento, tengo que dar toda la información para que el que quiera vivir al 100% lo pueda vivir. Porque no estamos aquí cada día. Y hoy nos respeta el tiempo. Por lo cual, es una ventaja. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú trasciendes la materia, yo, 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 y te abres, llegan los árboles de la sabiduría. Y te das cuenta que no todo es blanco o negro, sino que también está gris. Y empiezas a ver que las cosas no son realmente tan, entre comillas, fáciles como parecen. Sino que realmente son fáciles, pero tienen, no hay dos lados. No hay blanco o negro. Sino que hay muchos matices. Y ahí dejas de ser radical. Y empiezas a escuchar a los demás. Los demás, cuando te hablan muchas veces, te están hablando a ti. Eres tú mismo que te está hablando desde fuera. Pero claro, para eso hay que perder el ego. Hay que subir aquí y encontrarte con eso. Y cuando te encuentras con esto, que es cuando se expande el sexto chakra, te encuentras con esa puerta. Que solo puede atravesarla de uno en uno, porque es la puerta de tu yo superior, de tu yo crístico. Te vas a encontrar con el alma, despojada del ego. Y ahí es donde tú tienes que encontrarte contigo mismo, con tu cristal interior, donde vais a cargar los cristales. Ahí. Pero claro, ¿cuántas encarnaciones tienen que pasar para que tú escuches a tu alma? Tres millones, cuatro, y medio. Depende de vosotros. Depende del poder que le deis a vuestra encarnación. Bueno, si la encarnación simplemente es un cúmulo de experiencias y con la frase a vivir que son dos días, bien, no pasaréis de ahí. Estaréis en el bucle. Estaréis luchando vuestra parte femenina con la parte masculina. Ahora nazco hombre contra las mujeres. Nazco mujer contra los hombres. Ahí estáis ahí, en el hueco. Pero ya decir, no, no, ya me he cansado de luchar. Ahora, ¿y qué más? El y qué más os trae aquí. Os trae aquí y te dice, mira, mira esto. ¿Te gusta? Sí. Y aquello, ¿te gusta también? Pues las dos cosas son para ti. No tienes que elegir ellas, son las dos. Y en ese momento es cuando dices, vale, y ahora es cuando meditas, cuando te escuchas, cuando poco a poco tú vas dándote cuenta de que esto es un simple envase. Y es cuando tienes tu encuentro con tu yo superior, con tu yo crístico, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Pasamos? A ver, lo crístico. Por aquí existe la puerta que está, las dos esferas, con la vesica pistis y la espada de poder. ¿Por qué? Porque realmente aquí ya no entra el ego. Aquí somos pura esencia, somos seres cristalinos. Somos como un diamante, ¿vale? El diamante refleja luz cuando ya está pulido y hay zonas de oscuridad que es el por qué encarnamos, para pulir esa oscuridad, ¿no? Aquí hay dos partes. Una que está arriba, que se llama Cabeza de León, que está la fuente Cabeza de León para el demon, y la parte de abajo que es el baño de los peregrinos, ¿vale? O el patio de Arturo, a quien se le llama. Vale, aquí vamos a hacer algo muy importante. Vamos a hacer como un bautismo de agua, pero nosotros solos, ¿de acuerdo? Con conciencia. Entonces, acordaros porque ese es el trabajo que haréis durante toda la mañana. Si lo queréis apuntar, lo podéis apuntar o si no, os acordáis. La primera parte es ir hacia abajo y desde abajo ir subiendo hacia arriba, viendo cómo vais transformando vuestra parte inferior, la sabiduría, la conciencia crística y el yo superior. Luego, ver cómo se vive esto al revés, desde arriba hasta abajo, ¿vale? Entonces, cuando terminéis de hacer el recorrido hacia arriba y luego hacia abajo, volvéis a subir y hacéis la iniciación que es vuestro bautismo de agua. En el pozo, hacéis una meditación en el pozo y le pedís permiso a la diosa de Avalon que está a la izquierda, ya la veréis. Y allí no le pedís, sino le decís que estáis dispuestos a recoger lo que es vuestro. Os viene a recoger. Y en ese momento ya os diré cómo tenéis que hacer los bautismos de agua. Esa es la idea. Uno hacia arriba, otro hacia abajo, subimos y hacemos conscientemente el trabajo, ¿vale? Luego, si hay preguntas, antes de acabar, me las hacéis. ¿De acuerdo? Aquí podéis cargar los cristales, tanto aquí, aquí en la casada de agua, con cuidado que no se vayan para abajo, pero os podéis poner, y luego también en la fuente del dió también se pueden cargar los cristales. En este lugar, en este lugar, ¿cuál es el bautismo de vuestro tercer chakra? O sea, el que está encima del ombligo, el segundo chakra y las manos. Las manos es la capacidad de actuar, lo que voy a hacer. Recordad que los diseños decían que tienes que ser puro de cabeza, corazón, mano. O sea, la conciencia, el corazón y las acciones, ¿no? Y el que se atreva, el que se atreva a hacerlo, aquí os podéis mojar los pies. Aquí podemos mojar los pies, pero yo creo que se resbala un poco. Y es como, y ahora, todos mis pasos van a ser puros. ¿De acuerdo? Tercer chakra, segundo chakra, manos y pies. Mientras tanto, pueden estar cargándose ahí los cristales. Nadie los va a tocar aunque sea abierto, no os preocupéis. Los cristales pueden estar aquí cargándose o pueden estar arriba. ¿Vale? Aquí es simplemente la intención que yo le pongo para mi futuro. O sea, en este presente estoy creando mi futuro. ¿Por qué lo estoy creando? Porque yo me estoy dando cuenta de que estoy empezando una nueva vida. O sea, una nueva forma de entender la vida, que no es la misma que antes. Esto es magia. Aquí están los elementales. Están ayudando a que esto sea así. No hace falta hacer 500 ohms. Eso está aquí y ahora. Y lo estoy creando yo en este momento. Es tan fácil como ser. ¿De acuerdo? Ser. Estoy explicándoos cómo tenéis que comportaros para ayudar a ese ser. Luego, en el camino veréis que hay lugares de meditación. Ya os voy a enseñar por si queréis parar ahí también. Hay el banco del ángel. Donde hay un angelito para que podáis meditar. Hay muchos puntos para mí. O sea, aquí hay un trabajo a ser importante. Por eso no me quiero dejar nada. Por eso pedimos estas dos horas para que seáis conscientes. Porque para mí es muy importante el trabajo aquí. Porque el trabajo aquí, junto con el del Thor, junto con lo de ayer y junto con lo del Espino esta tarde, acaba un trabajo importante, íntegro. Pensamiento, sentimiento, palabra y obra. Todo. ¿Vale? Y este lugar, o este lugar os va a hablar. Por eso no quieren que la gente hable cuando está abierto. Porque el lugar habla por sí solo. Y a veces las palabras quedan cortas con lo del lugar. Me parece muy bien. Entonces, es importante que entendáis que cuando esté abierto eso será un silencio sepulcral donde solamente la naturaleza se va a expresar. ¿Vale? Tercer chakra, segundo, manos y si queréis, pies. Con cuidado porque resbala. ¿Vale? El agua sale todo el año a 11 grados. Todo el año. Y más o menos pasan por aquí. Cada día 112.000 litros de agua. O sea que permanentemente. Es donde el doctor Bach cogía el agua para las flores de Bach. Es un lugar en que si os contara David el tema del quantum. Es un agua. Es un punto de contar algo más del agua. Pero es... 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 O sea que... Quiero que sean conscientes. Me ponga pesados de lo especial que es este lugar. Tanto si no conocemos nada como si conocemos lo que estoy explicando Porque realmente es un lugar que todo lo que hagamos nos va a hablar Si estamos atentos Por lo tanto, fluir Fluir como si fuerais un hada o un duende por aquí Y perderos Si queréis ir en grupo, bien, pero sois vosotros, perderos Fluir con vosotros mismos ¿Vale? ¿Vamos subiendo? León Lo vemos desde lejos Tiene forma de león O sea que el león está muy presente en nosotros porque además simboliza el sirio Y aquí hay mucha influencia siriana Así como el tor, la montaña tiene forma de león acostado Y en el lomo del león está el tor encima Cuando vayamos al espino Veremos que la montaña tiene forma de ballena Le llaman la colina de la ballena O sea que realmente hay mucha simbología aquí escondidas Pero aquí lo que nos enseña es que ya no hay dualidad Aquí no hay dualidad, aquí somos uno Aquí nos fusionamos con nosotros mismos Es como si ahora estuviéramos viendo nuestra alma Como si fuera un espejo de nuestra alma Ahí detrás tenéis un espacio que dice Meditación unido de silencio Ahí viene este banquito de allí Para la meditación Y luego ahí detrás, cuando yendo al yo superior Encontraremos el banco del ángel Son lugares en que perderse Para realmente reencontrarse con uno mismo Así como os dije, por ejemplo Que en el tor, recordáis que en la cruz Había el cruce de María y Miguel Aquí hay dos veces se cruza aquí Se cruza una vez en la cabeza de león Y otra vez en el Pozo del Cali O sea, aquí hay dos cruces importantes De las dos líneas de Alagón De María y Miguel Que es en este punto Y en el Pozo del Cali Y este punto lo marca el espino sagrado Que es un espeje Que hay dos, uno aquí y uno abajo Del que está en la colina de la ballena Que es el espino sagrado Que ya veremos esa tarde Que es un espino Que es muy especial Porque aquí no se encuentra No es autóctono de aquí Los espinos sí Pero el espino blanco No es de aquí No es de la zona Lo trajo José de Arimatea Entonces aquí hay uno Y ahí abajo hay otro Aquí simplemente el trabajo es Cuando habéis hecho de arriba a abajo O de abajo a arriba y de arriba a abajo Aquí el trabajo es Mi alma va a encarnar Y ahora yo voy a bautizar Mi parte más espiritual O sea El séptimo chakra El sexto y el quinto Los voy a bautizar con esta agua Que recordad que Fíganos como sale Acordaos del dragón rojo El dragón blanco Como sale Sale roja porque tiene alto contenido en hierro Pero recordad que esta agua Viene del pozo del cáliz Se llama el pozo del cáliz Porque José de Arimatea Vertió En unas vinagreras que trajo La sangre y el sudor de Jesús En ese pozo Y a raíz de ahí Sale esta agua A la misma temperatura Y con esa alta frecuencia Esa es la historia ¿Vale? Por lo tanto Entender Que esta agua Está saliendo Exactamente igual Todos los días del año La temperatura Es 11 grados Y el caudal Son 112 mil litros Aproximadamente Pero aparte de eso Nos simboliza Que realmente Nosotros somos agua Y como el agua Se va transformando Desde arriba hasta abajo Hasta que llega A esa fuente de ochos ¿Eh? Que realmente es Nuestra personalidad Nuestro Yo inferior ¿Entiendes? ¿Alguna pregunta? O sea, aquí Séptimo Sexto Y quinto Que es Glándula pineal Pituitaria Y la capacidad Que yo tengo De comunicarme Con los demás Capacidad de escuchar Y capacidad de hablar Recordad que la capacidad De hablar Es masculina Y la capacidad De escuchar Es femenina Si no hay nadie Que escuche ¿Pero para qué hablo? Vale Entender que todo Es un puzzle Que va encajando Y fijaros El milagro De este lugar Y también Pensad Que estamos Nosotros aquí Solos ahora Que podemos Ser conscientes De esto Que realmente Mucha gente Pasará por aquí Y el alma Lo recibirá Pero su personalidad No lo entenderá Con lo cual Ser conscientes De que estamos Viviendo Algo especial Y encima Con toda la información Que estamos recibiendo Que hará que lo podamos Trabajar Con más conciencia ¿Vale? ¿Sí? Vamos al yo superior Entonces Javier Perdona Esto es el ser crístico Este es tu yo crístico Es lo que te vino A enseñar Jesús Que eras Que te dijo Ama prójimo Como a ti mismo La verdad te hará libre Todo lo que yo hago Tú lo harás y más Todo eso Es esto O sea Que te dieras cuenta De lo bello que eres De lo hermoso que eres De si te han dicho Que eres alto Delgado Es una tontería Mira que hermoso Pero fíjate tú Aquí hay alguien Que esté ordenado Fíjate que caos Pero fíjate que caos Tan bonito Porque cada uno Nace donde puede Pero se complementa Con lo otro Esa No hay simetría Pero hay un desorden Armónico Y eso es lo que te está Diciendo este lugar Que te relajes ya Que rompas estereotipos Que rompas rigidez Que rompas con las creencias Que seas tú Imagínate que ahora Esas flores de color rojo Quisieran ser verdes Escondería No Muestran su color Tal como son Y en el lugar donde están Están perfectos ¿Vale? Ok Vamos al dedo superior Vuelven a estar las espigas Aquí Os recuerdan Que tenéis que recoger No están siempre aquí Esto no está siempre aquí No, no, no Depende de la temporada Que están Hay cambios Hay unas cosas Y otras Ahora Es momento de recoger Y ahí están las espigas Vuelven a recordar Y lo tenéis que recoger Bueno, aquí estamos En el pozo del cáliz Donde cuenta la leyenda Que José de Arimatea Vertió Con las vinagreras La sangre y el sudor de Jesús Pero esto es mucho más Esto es como Un símil a nuestro yo superior Fijaros que está En forma redonda La geometría sagrada Más potente que hay Es la esfera Entonces Aquí realmente No hay forma Simplemente hay Una esfera Somos una esfera de luz Y vamos a hacer un viaje Y en ese viaje Nos recuerda Ese viaje Está la vesica pistis Que es la misma Que se encuentra En la fuente de ochos O sea Lo que es arriba Es abajo Y lo que es abajo Es arriba Así como comenzamos Terminamos Lo que cambia Es la frecuencia El yo superior Y el yo inferior Están unidos Por la misma cosa Cambiando la frecuencia El corazón Luego lo veréis vosotros Cuando estéis aquí No lo veis ahora El corazón Recordar que Esto Esta unión Se realiza por un acto de amor El amor es lo que cohesiona todo Si no hay amor No puede haber una cohesión Entre nuestra parte masculina y femenina Y no puede formarse Nuestra ascensión Que es La forma sagrada Que es la vesica pistis La vesica pistis La tenemos nosotros En nuestro diseño humano La nuestra boca Es una vesica pistis Los ojos son vesicas pistis La parte de abajo de las uñas Son vesicas pistis O los orificios O los orificios del cuerpo humano Son vesicas pistis Son partes sagradas del cuerpo Pero nosotros Nuestra encarnación Tiene que crear la vesica pistis Porque imaginaros Que ahora yo me olvido De una parte masculina Y quito una redonda de estas Desaparece la vesica pistis No existe La vesica pistis Solo puede existir Cuando están las dos partes equilibradas Cuando hay una y la otra Porque una y la otra Se forman a sí mismas Cuando elimino una Elimino la otra La forma desaparece Por eso es importante Que entendamos Que si no fusionamos la dualidad No puede haber ascensión Porque esta forma Desaparece por completo Una Necesita de la otra Entonces ¿Qué tengo que hacer aquí? Que me preguntaba por el corazón ¿Quién era? María Vale Cuando yo Voy aquí Y digo Ahora voy a hacer el recorrido Por mi yo Interior Pongo las manos en el corazón ¿Vale? Y pido permiso A mi yo superior Para que a partir de ahora Sea el amor Y solo el amor El que esté dando forma A mi existencia Empiezo aquí Después de hacer aquello De ir de abajo Arriba Y de arriba abajo Vengo aquí Y empiezo el trabajo Conscientemente Como no podré hablar Porque ya estará abierto Tengo que saber Conscientemente Lo que tengo que hacer Pues tengo que pedir Que desde el amor Pueda yo existir A partir de ahora Y luego Conforme salgo de aquí Me voy a la diosa de Avalon Que está allí Y allí Le voy a pedir Que me dé conciencia Para recoger Lo que es mío Para recoger Lo que es mío Y para que pueda vivir La experiencia Tanto ahora en el jardín Como después Cuando salga ¿De acuerdo? Aunque sea Diosa de Avalon Si yo Entiendo Que tengo Que reforzar Mi parte masculina Aunque sea Diosa de Avalon También Le voy a pedir eso Porque no es Una diosa Solamente Exclusiva Para las mujeres Está hablando A mi parte femenina La de todos La de todos Por lo tanto Tenemos que trascender Eso de diosa Solamente para mujeres No Es la diosa De mi feminidad Y la quiero Y la reivindico Si no me falta algo ¿Vale? Entonces Cuando salga de aquí Cuando salga Voy bajando A la derecha Tengo el banco Del ángel Si quiero ir Puedo ir Y si no después Pero el trabajo Que tengo que hacer Es en la cabeza de león Acordaros Mi bautismo El séptimo Sexto Y quinto chakras Después Bajo Me encuentro con la cascada Y allí Puedo Cargar los cristales O allí La cabeza de león Y allí es donde tengo que hacer Mi intención De bajar a la materia Que es mi tercer y segundo chakras Mis manos Y si quiero Mis pies Y cuando voy bajando Después Me paro un momento En los árboles Y pido que a partir de ahora No sea tan radical Que en las cosas Que sea tan radical Sea más Más suave Más permisivo Y entonces Me voy Conscientemente Bajando las escaleras Hasta la fuente de ochos Me siento ahí delante Y entonces Me fijo bien En la armonía Que hay en esa zona Que mi personalidad Sea igual de armónica Que lo que estoy viendo Y en ese momento ahí Acabo mi trabajo Después Que quiero ir al balcón Al banco del ángel Que quiero ir al banco aquel Para meditar Que quiero ir hacia un lado Que hay lugares muy muy especiales Donde está recogido Puedo hacer lo que quiera Porque tengo todo el día Hasta las cuatro de la tarde No tengo nada más que hacer Entonces puedo invertir La comida en estar aquí O no Puedo invertir Un poco de tiempo Para ir a comprar Pero yo gestiono mi tiempo Según mis prioridades ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar aquí Es que te falte tiempo Por lo tanto Vamos a dar tiempo Un tiempo Un tiempo para estar contigo mismo Un tiempo para que tú Después de hacer Lo que tú Tienes que hacer Si luego ves Que tienes que hacer algo más Lo haces ¿Por qué? Porque yo te he explicado La forma De cómo Unir Tus tres partes De cómo ponerte en coherencia Acordaros ahí De la coherencia A partir de aquí Cada uno Después cuando acabe esto Sentirá que tiene que hacer algo Lo haga No hay Ninguna Ningún límite Solamente el que no rompa El silencio Porque es un lugar De constante meditación Por eso dan permisos Especiales Para evitar Que luego aquí Se transforme en esto En un lugar En donde haya mucho ruido Aquí el ruido La naturaleza Y nos habla Nos habla el color Nos habla la forma Nos habla la energía Y nos habla nuestra intuición Por lo tanto El silencio Es poder En este lugar Es poder Si os fijáis La vesica pistis La encontramos aquí La encontramos abajo Y la encontramos En la parte que separa Nuestra parte más espiritual Y la parte más física Que es cuando hemos entrado Al yo crístico Que estaba la vesica pistis Y la espada de poder Que te decía esa espada Te vas a atrever A ser tú mismo Vas realmente A coger tu Excalibur Como veremos mañana Vas realmente A unificar tu Arturo Con tu Merlin Porque Arturo Es desde la espada Hacia abajo Y Merlin Es desde la espada Hacia arriba Nos vas a unificar O el Arturo Va a ahogar al Merlin O el Merlin Va a ahogar al Arturo Esa es la reflexión Y todo está aquí Lo que pasa Es que muchas veces Los árboles No nos dejan ver el bosque Si ahora Hubiéramos hecho una prueba Y hubiéramos venido aquí Sin explicar nada Se hubierais dado cuenta Que muchas veces Pasamos por lugares Sin conciencia Y por falta de conciencia No vemos las cosas Por eso cuando Juzguemos a alguien O cuando critiquemos algo Preguntémonos antes No me falta la conciencia Para entender Lo que estoy viendo No me faltará Alguna información Que estoy criticando eso Y a lo mejor Me falta algo Para cambiar Mi forma de pensar Antes de la crítica O antes del juicio Reflexionemos esto Un momento Porque a lo mejor Si hubierais venido A este jardín Simplemente para visitarlo Muchas cosas De las que he dicho No las sabríais Y si vierais a alguien Haciendo algo Lo criticaríais Porque os faltaría Esa información En la vida cotidiana Pensad eso Realmente Cuando estoy criticando A alguien Es Porque ese alguien Hace algo mal hecho O a lo mejor Es porque me falta información Entonces Bueno La reflexión es Somos un pozo Mágico Somos un alma bella Y ahora nuestro objetivo Es que nuestra personalidad Sea tan bella Como nuestra alma Es que nuestra personalidad Que sea tan bella